¡No me lo tenemos, no me lo tenemos! ¡No 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 me lo tenemos! ¡Oye, oye, cómela! ¡Oye, oye, pare, pare! ¡Oye, si recientamos la comida, no se sirvan el postre al tiro! ¡Salud con la empresa! ¡Salud! ¡Salud! Ya vosotito, ¿no destiñe usted, pues? Es que, no sé, me asusto tomar señorita Roxana, porque usted sabe que cuando le pongo un poquito al copete me pongo cargoso. ¡Ya! Entonces tómatelo al seco, por si yo adoro el peligro. Oye, yo como contador de esta empresa creo que perdí la cuenta cuántos copetes hemos tomado. Desde ahí voy a recuperar la memoria a ti, esto es una lluvia de memoria. Todos juntos, por favor, sigan esta coreografía. Estiro el brazo, encojo el codo, lo miro para dentro, y me lo tomo todo. ¡Todo es seco, es seco! ¡Mmm! Manrique, me encantai cuando te ponís poeta. Y eso que todavía no te muestro un libro de poema que tengo en la casa. ¡Ah! Un segundo, un segundo atención, por favor, un segundo atención. Yo quiero agradecer al personal presente, porque la verdad, como gerente de esta empresa, este año hemos logrado metas insólitas, ventas nunca antes vistas, y además hemos logrado una gran cercanía entre el personal y la gerencia. ¡Ay, papi! Y yo humildemente quisiera adherir a sus palabras, señor, y decir que también nosotros hemos logrado una gran confraternidad entre el personal de Yuri, en este caso, y el personal de Acebo. ¡Uy, te depilaste, Gladys! ¡Te depilaste, milagro! Oye, y lo mismo digo yo entre el personal de contabilidad y entre remuneraciones. ¡Ah! ¡Ah! Momento, momento, no tenemos que olvidarnos, eso sí, que esta es una comida confraternidad de una oficina. ¡Cierto! Porque todo lo que está sucediendo acá es... ¡Pura imaginación! ¡Chiquillos, chiquillos! ¡Los premios! ¡Los premios! ¡Atención! Señoras y señores, el premio al trabajador más trabajador de la empresa... ¿Quién, quién, quién, quién? ¡Vacante! ¡Ah! 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 Oye, nosotros con Zotito hicimos un ranking. ¡Ah! Mejor delantera. Ya. Mejor 30-0. Y mejores rieles, o sea, mejores piernas. ¡Ah, sí! Tranquila, mi hijito, usted ganó en el 30-0. Tranquila. ¡Ah! ¡Mira! ¡Primer premio pierna! Permiso. ¡La señorita Roxana! ¡No! ¡Qué la muerte! 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 ¡Puro filete! ¡Puro filete! ¡Oh, oh! ¡Momentito! Yo con una pura piernecita me hago como tres cazueles pás. ¡Oh! ¡Oye, oye, oye! ¡Ya! ¡Más respeto, pues, Zotito! Bájese usted ahí, Roxana. ¡Ay, si era para subir el rating un ratito nomás! ¡Oh! ¡Cuidadito con andar mirando para ocha carnicería! ¡Mira que aquí tenéis harto que comer todavía! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, pues, Zotito! ¡A Tina, pues, no le faltís el respeto a la señorita Gladys! ¡Lo mismo le digo yo! ¡Puro! ¡Yo no seré pavo, pero pucha que soy un buen pollo de grano, ¿no? ¡Ya! Porque te tengo que decir una cosa, Zotito, no tienes que ser ubicado en la vía. ¡Tú no podís! ¡Está diciendo! Mira, por mucho que la señorita Rosana sea mucha carne para tan pocos gatos, con todo respeto, Zotito. ¡Mira! ¡Con todo respeto! ¡Sí! ¡Saca chaco, saca chaco! ¡Sí! Mira, la primera regla fundamental de una oficina es que nunca hay que pillicarle la uva al jefe. Oye, Manrique, es que yo no soy ningún grano de uva. ¡Por supuesto que no, mi abuelcito! ¡Usted no es un grano! ¡Usted es el racismo entero! ¡Eso! ¡La vida! ¡Sí! ¡Una viña enterita para mí! ¡Ah! Oiga, présteme un gajito y yo una chichita. ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Tómese una copa, es la copa de vino! ¡Tómese una copa, es la copa de vino! ¡Ya se la tomó! ¡Ya se la tomó! ¡Ahora le toca al vecino! ¡Tómese una copa, don Arturito! ¿Se quiere hacer una copa de vino? ¡Muchas gracias! La verdad es que pasé porque suponía que estaban pasando muy bien en esta comida que le brindó mi empresa. ¿Cómo le va? No, pero por favor, siéntese López, ¿cómo le va usted? ¡Don Arturo! Y nosotros no pensamos que usted se hiciese presente aquí en la reunión de la empresa. No, no, si vengo por un poquito de rato porque está esperándome mi familia en casa. ¡Dómen asiento! A nombre de todo el personal, le queremos agradecer a usted, que es el dueño de esta empresa, habernos invitado a compartir este AKP. ¡No, siéntese! Gracias. ¿No vinieron con sus señoras? No, don Arturo, ¿sabe lo que pasa? Que... Que nosotros... ¡No, no, no, no! ¿Cómo le decía de la Arturo? ¡Están avispados, mi sustito! Nosotros no quisimos invitar a nuestros parientes porque, como hemos hablado toda la noche, pero está abajo, sigan aburridos, ¿no es cierto? ¡Qué curioso! Es una empresa más macanúa que esta. Yo quiero hacer un brindis por ustedes también, si me permite. ¡No, no, no! Me hicieron un vasito. ¡No, no, no! ¡Coca-Cola nomás! ¡Coca-Cola! Yo quiero hacer un brindis por todos ustedes. Por favor, tomen asiento. Gracias, don Arturo. Se han portado muy bien este año y les tengo que comunicar que las ventas han sido excepcionales. Sí, don Arturo. Ustedes han cumplido cabalmente los tres principios básicos de esta empresa. Cuáles son responsabilidad, actitud y fidelidad al trabajo. Ahora yo les quiero decir que esto nace como una familia, como nació mi familia, una familia bien constituida, sinónimo de una empresa bien constituida. Y en ese lugar, una cosa que me tiene abismado es el profesionalismo que se trabaja en esta empresa. Cansa ahí usted de dejar todos los problemas de la casa, del amor y no confundirlos con el trabajo. Yo por eso hago un brindis de todo corazón por mis empleados más macanú que he tenido durante estos 40 años de empresa. ¡Salud! Muchas gracias, don Arturo. 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 Aquí está la cuenta, señor. Sí, muchas gracias. Oh, por favor, yo pago, yo pago. No, 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 no. López, no sea tonto, no sea leso. Perdón. Yo invité a usted. Tomen asiento, por favor. Gracias, don Arturo. Tengo que pagar una cuenta. Tengo que pagar una cuenta. ¿Pero qué significa esto? Perdón. ¡450 mil pesos, hombre! ¡Uh! Máximo eran 5 mil pesos por persona. Era una palta York. Me acuerdo perfectamente. Me echaba con arroz, papaya del jugo y media botella de vino. No, perdón. Perdón. Tengo cuatro calamares apanados. ¿Y qué significa esto? Un tarro de chocolate de vicio. Uy, disculpen. Es que yo soy como tonta pa'l vicio. Pero, ¿y esta rotería que pusieron aquí? Un chop. Perdóname. Perdóname a mí. Pero esto lo pago yo. Esto se llama, ¿sabe cómo se llama López? Esto se llama abuso de confianza con la autoridad. Esto lo pagan ustedes. Permítame, yo como gozador sugiero que cada uno vaya diciendo, a ver, para que prorratiemos y paguemos mucho todo. Yo conozco razón. Y una cosa de la Sotito también participó con todas las cosas estas. Bien. 12 botellas de vino. O sea que... Yo no probé el vino. No probé pura cosa. Bueno, yo tomé un poquitito. Justamente. Perdóname, no mientas, señor Manrique, porque yo lo vi empinando el codo para allá, así que con una botella entera. Yo lo vi nomás así. Yo le digo lo que veo nomás. No, no, no. Era porque... Yo tomé pura diet. ¿Cómo? ¿A dónde la vio? Se tomó como tres botellas de vino mientras le tiraba los churros al señor López. Cállate con todo. Por favor. ¿Es cierto lo que yo estoy escuchando, López? No, no, no. De ninguna manera, don Arturo. Ella tiene que estar viendo visiones. Por favor, Manrique, despídala inmediatamente. Señorita Gladys, en nombre de esta empresa yo la despido por... ¡Fuera! Oye, un momentito. Si sea la señorita Gladys, yo también me voy. Y sobre todo usted, Manrique, que encargó toda esa cantidad de vino para que la señorita Evelyn pasara los camarones por el guarbuero. ¡Ay, mentira! El gordo no... ¡Ay! El señor Manrique no me pagó otro... No, no, no. Manrique, 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 estoy entendiendo bien. ¿Qué significa este trato tan íntimo del gordo? Me va a decir que ustedes dos tienen una relación extra... 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 Discúlpeme, discúlpeme, don Asturito, yo les puedo explicar todo. Miren, lo que pasa es que esta mujer me persigue en la oficina. El otro día me tiró encima la fotocopia ahora. ¡Oh! ¡Mira usted la fotocopia que salió! ¡Ahí se va! ¡Aquí tenís tu anillo! ¡Maldito! Así que regalándole el anillo... Miguel López despide a Manrique con la señorita Evelyn. ¡Pero para fuera de la empresa! ¡Esto yo le permito a mi empresa este tipo de cosas! Manrique queda despedido y por supuesto a la señorita Evelyn también. Es una vergüenza. ¿Cómo es posible que tengan este tipo de actitudes en la empresa, hombre? Así que ¿cómo es posible? ¿Y quién armó esta comida para puro cagüinear con la rosenita? ¿Para agarrarse la pierna por debajo de la mesa? ¿Quién armó? ¿Ah? No, no, no. Miguel López... ¡Sí! ¡Miren López! ¡Miren López! Haga la amabilidad de despedirse usted mismo con la famosa Roxana. ¡Se me van de aquí ya! Bueno, me despido y te despido a ti también, Roxana. Estamos todos despedidos. Sí, y le voy a descontar los 450 mil pesos de su último sueldo. ¡A todos privados! ¡No! ¡No! ¡450 mil pesos! ¡Sí, señor! ¡No! ¿No podríamos llegar a algún arreglo? ¡A ningún arreglo! ¿Llegamos a algún arreglo, pues? ¿Qué arreglo me llegase a ustedes? ¡Un sinvergüenza Antonio Abuso! ¡Confíanse conmigo! ¡Bien! Me aburrí de esperarte en el auto, chanchi. ¡Ah! ¡Señorita Marcia! ¡De Relaciones Públicas! ¡Y le dijo chanchi! ¡Arturito! ¡Arturito! ¡Así que estamos todos despedidos, chanchito! ¡Ah! ¡Lo que pasa es que ustedes no entienden las bromas! ¡Nadie de ustedes está despedido! ¡Bien! 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 ¡A mi no me gusta venderme la DNA y me… ¡Haga la cuenta! Pues… ¡Por supuesto que me hagan la cuenta yo, sueño! ¡Pues son 450 mil pesos para la empresa! ¡Y trate una corrida de wiki para todos nosotros! ¡Pasicciona! 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 ¡Pasicciona como corresponde! ¡Pasicciona! 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 ¡Pasicciona!